Hola, hola, ¿cómo están? Soy JaycoHP, aquí me encuentro, voy a trabajar Les voy a dar un tutorial fácil y sencillo Cómo subir cemento para el tercer piso Por una escalera de palo, la escalera de palo está podrida Se puede caer, me puedo matar Sean testigos y ahorita seguimos platicando Saludos a todos los que vayan a conectar No es obligatorio que estén aquí, solamente los que quieran estar aquí No es obligatorio Vamos a subir el cemento para la parte de arriba Ahí está Ay, 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 bendito Dios, aleluya Por las fuerzas que me da de luchar cada día Y ser el mejor de todos los contrincantes, diputados, políticos y presidentes Que me quieran tomar mi alcaldía Y a nadie me va a tomar mi alcaldía en estas elecciones Yo, solito, voy a llegar a la cima con ayuda de los ciudadanos y de Dios Ahí está Me voy a subir, si me caigo ya valía Ahorita los voy a apuntar para la rifa estéreo Vamos a subir, si me caigo ya valía Y va a subir, si me caigo ya valía Y va a subir, si me caigo ya valía En la mitad de la meta de la cabin Y va a subir, si me caigo ya valía Gracias. 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 Homemópez. Hemos는데요mópez. Seguimos en Mud aquilo. Gracias. Vamos a voltear la cámara a chinchel como lo volteo. De aquí. Vamos a poner el celular aquí. A ver como lo volteo. Así. Espero no se caiga. Vamos a poner el celular. Vamos a poner el celular. Vamos a poner los bloques. Los voy a poner bien. Voy a andar a la altura al ras de la placa de acá. porque voy a echar la placa al final de este mes he hecho toda la placa completa corrida de aquí hasta acá he hecho la placa y en la parte de acá voy a caer pajarito amor aquí van a andar los pajaritos amor vuelen y vuelen los famosos pajaritos amor lo que voy a hacer aquí ahorita va a ser voy a cambiar voy a machetear le pues yo no tengo rival en la política que me quiera tomar recuerdo ninguno de los presidentes y alcaldes que me quieran quitar como se va a revolver i ah ahora se le va a poner lo que es de cemento aquí se pone de cemento vamos a traer agua ahorita a la máquina recuerden todo lo que compartan van a presentar la rifa de estereos voy a ir a la rifa de estereos más tarde voy a ir a la rifa de estereos tenemos uno un poquito de policía voy a ir por agua vamos a darle duro de una vez en caliente vamos ya se acabo este el problema es revolver vamos a tener que revolver abundantemente primero hagan esto tienen que dispersarlo 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 que el cemento tape la tape la arena ahí está cheque bien cuando ustedes si quieran no arreglar la mano de obra tienen que hacer esto poco a poquito poco a poquito dispersarlo 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 y ahora si se va a bater ahorita lo que se va a hacer voy a traer agua en uno momento más la cosa es revolver chequen bien el otro libe lo voy a hacer lo voy a hacer a otra página para que vean como se termine arriba y vamos a darle reto uno dos tres cuatro cinco seis se revuelve seis siete ocho nueve diez uno dos tres seis cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez dos 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 diez cuatro diez 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 siete diez siete ocho diez ocho diez ocho ocho santo, ya no puedo más Dios, ¿por qué me pones estas pruebas Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué me siento mal? ya no puedo, ya no puedo, así como uno dice que ya no puede, así en las elecciones, Jacob no va a ganar, Jacob no va a ganar las elecciones, está loco, está chisqueado, un loco chisqueado que Dios puso aquí en la tierra, sin temor a morir, sin temor a que me mate, por quitar la corrupción, gloria a Dios, aleluya por eso, vamos a darle duro. Cuando soy Jacob H.P., el terror de gobierno, duro, no es el terror de gobierno, el terror de gobierno, vamos a darle terror de gobierno, no es el terror de gobierno, soy el terror de gobierno, porque si ganan, va a ser un terror que nos quite la corrupción, soy el terror de gobierno, soy el terror de gobierno, y el terror de gobierno, seré siempre, por todos los filos que yo le deje, terror de gobierno, una corrupción, ahora está, ya los voy a apuntar, sin el cuaderno de abajo. Ahora, vamos a empezar. Ahora, vamos a empezar. Vamos a poner el agua sin medio. Vamos a llenar la cubeta con agua. Vamos por el agua. A ver si no me caigo. Ando bien bofeado. Saludos a Alejandra Sánchez. Yo le puse 8, 7. Bueno, estos son 6 cubetas sopeteadas. Muchos le ponen 10. Si le pones 10 a un bulto de cemento. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando echas el enjarre se va a humedecer. Lo más recomendable es que le eches 6 a 7 cubetas sopeteadas completamente llenas. De hecho, ¿qué dice? Aquí te da la indicación del cemento. Mira. Aquí el cemento dice. Seca las instrucciones. Saludos a Oscar y a Oscar. Chequen bien. Chequen bien. Aquí dice cuánto se le echa. Aquí dice. Agua para 100, 5 cubetas de arena lleva 7, 7. Depende. Es que aquí te están revolviendo arena con gaba. Si vas a echar aquí muros y pisos en un muro y un piso. Chequen bien en un muro. Muro. Chequen bien en un muro. El muro se le echa 2 cubetas y media de agua. Arena se le echa 7. Gaba se le echa 8. Aquí. Si vas a poner castillos y dalas. Lleva 2 cubetas, 5 y media de arena y 6 y media de gaba. Si vas a poner losas, zapatas más resistentes. Se le pone 4 de arena y 5 de gaba. Si vas a poner columnas y losas especiales para levantar edificios. Se le pone 1 y media de agua, 3 de arena y 5 de gaba. Si quieres algo de alta resistencia. A la alta resistencia se le ponen una cubeta y media, 3 cubetas de arena y 4 de gaba. Para alta resistencia. Aquí mismo están las indicaciones. Pero yo me voy a ocupar por arena. Voy a enjarrar y voy a poner bloques. Yo voy a ponerle 6 de arena a los muchos 7. ¿Para qué motivo? Para que amarre bien. Saludos a Arellano Benjamín. Ahorita los voy a apuntar para la rifa de estereos. Que se va a efectuar a las 5 de la tarde. Todo lo que compartan ahorita. Recuerden que los voy a apuntar para la rifa de estereos. Estereos para carros nuevos y bocinas. Vamos para la parte de abajo para llenar las cubetas con agua. Y si rompo no mejor voy abajo porque aquí no hay como sale agua. Me voy a bajar a ver si no me caigo. Bajo con las cubetas y con el celular en la mano. Ay, ay, ay. Y ahí con ustedes me voy a caerte nena. Sin seguridad tengo aquí las cubetas. Aquí tengo el celular en la otra mano. Chinchero. Si me caigo ya vaní. No tengo protección. No tengo seguridad. Mi seguridad es Señor Jesucristo de Nazaret que dio la vida por ti y por mí. En la Cruz del Calvario. Yo me estoy bajando sin seguridad. Con los puros zapatos. Sin meter manos. No estoy metiendo manos ni nada. Ya me bajé sin seguridad. ¿Te vieron? Una altura aproximadamente de 3 o 4 metros. Ahora vamos a echarle agua. El agua que le voy a echar está aquí en la pileta. Aquí en la pileta vamos a echarle agua a las cubetas. Vamos a abrirla aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir abajo. Ves que hay. Bien terminada. Se llena. El morrito. Uy, 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 uy. No, no ocupo ayuda. Mi única ayuda es el Señor Jesucristo de Nazaret. Que dio la vida por ti y por mí en la Cruz de Calvario. La ayuda está allá en el cielo. Cristo que me fortalece. Jesucristo que me fortalece. Está allá en el cielo. Está. ¿Dónde está? A ver, vamos a verlo. Ahorita la única ayuda que yo tengo es el Señor Jesucristo. Mira. Allá está. Allá está Dios. Dios me está ayudando. Dios me está dando la fuerza, las fortalezas para aguantar las críticas de los ciudadanos, de los políticos, diputados que inmotivas amarillizas. Dios es mi última. Dios es la última solución, la última alternativa. Dios, con Dios todo es posible. Allá está Dios. Diosito está allá y Diosito me está protegiendo. Ahí está. Vamos a que se llene para subirla para arriba. Ahora, déjenme ir para abajo. No, los voy a apuntar. Déjenlos apuntó. Para la rifa. Eh. Se abrió sólo la cuenta. Es que es por el aire. Quiero hacer una crítica. Quiero hacer una denuncia, ya que usted es el futuro presidente de Matamoros. La señora no me quiere dar coca, que porque me hace dar. Ah, sí, porque tienes amenaza de aborto. Sí, se me dijo que es una mamá de papi. Sí. La amenaza de aborto es muy delicada. No va. Pura agüita. Mire, 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 mire. Está bien. Sí, porque imagino, tienes amenaza de aborto y si tomas algo con mucho gas, puede provocar, niño, se venga. Te lo empuja el gas. Aquí los voy a apuntar. Está fuerte el aire allá arriba, que se me lleva volando también. Sí. Cuidado. Ah, a mí no me pasó nada. ¿A qué hora? Más de ratito bajo. Para ir arriba, estoy llenando las cubetas allá arriba de... De hecho, ya va a estar conmigo. ¿Qué? Bueno. Eh, déjame voy para arriba, a ver. Ahorita regreso. Cuidado. Sí. A ver. Allá, no hay un bocigazo. Vamos a apuntar a Lucerito Ruiz. Se ven, diga Lucerito Ruiz. Lucerito Ruiz. Lucerito Ruiz. A partir de ahorita empieza a contar las contadas para... La Lucerito Ruiz ya está apuntada ahorita. Ayer compartió Lucerito Ruiz de la Feria, ¿verdad? Cuando anduve a la Feria, ella compartió... Compartiste estás apuntada dos veces, ¿ok? Si me he errado, transmite en otra página. Estás apuntada tres veces. Es más fácil que Lucerito gane un estéreo, un modular. Se van a rifar cosas nuevas de ratito. A las cinco de la rifa, ¿ok? La gente que no se ponga trucha, no se ponga pila, van a querer compartir... Van a querer compartir solamente el IBE de más tarde. Me decía, aquí acabo que viejo... Ahorita es el IBE de los estéreos. Vas a compartir, vas a apuntarte una sola vez. Si tú compadres ahorita, tienes más oportunidades de ganar. ¡Ay, fuerte solo! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy transmitiendo en la página... Llega el chope noticia, una del terror de gobierno. Ahorita transmito la otra. Pero si me es que la otra voy a transmitir cuando ya pongan los bloques, ¿no? Sí. Quizás algo bueno. Chinchero. Para compartir. Sí. Ah, pues recuerden que a partir de hoy empieza la rifa de los estéreos. Como Lucerito Ruiz compartió ayer en la feria. Ya está apuntada a compartir ahorita y ya está dos veces. Pero hay mucha gente mamona que van a querer compartir solamente a la hora de la rifa. Por ahí se la van a pellizcar, se la van a pelar. ¿Y por qué se la van a pelar? Porque solamente van a ser apuntados una sola vez, que es la hora de la rifa. Bueno, la gente que ya sabe la tranza, ya sabe cómo está todo. Ayer no está, no está listo, te apuntó, chequenme. Ayer Lucerito compartió. Ahorita la voy a apuntar. Hoy compartió. La voy a apuntar. Más de rato que se transmite en la página de Llega el chope noticia, cuando pegue los bloques, la voy a apuntar, van a ver cuatro veces. De rato que haga la rifa, a las cinco de la tarde, Lucerito va a ser apuntada cinco veces. Después no digan, ¿por qué ganó Lucerito? Porque Lucerito es la única que está compartiendo. Se va a ganar un estéreo nuevo valorado en tres mil, cuatro mil pesos. Se puede ganar bocina valorada entre cuatro mil pesos. Se puede ganar mil pesos. Se puede ganar quinientos pesos solamente compartiendo. ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Déjame apuntar por él. Dos veces Lucerito, ¿ok? Nomás porque ayer compartí y se no te apunté. Allí estaba conectado Lucerito, pero no lo apunté. ¿Si te suena ayer en la feria? Luces, cerito... Ya te apunté Lucerito. Ah, la cubeta, ¿verdad? Estoy llenando la cubeta aquí. Ya le estoy dando un buen bajón. ¿Viste esa la harina? Y ya no voy a ocupar la harina. En ese caso, nomás para encarrear. Con eso voy a hacer puro encarre. Con la harina que tengo la harina, nomás voy a dar la altura a los bloques y la harina que me sube la voy a encarrear. Ya para acabar, ¿verdad? Ya para acabar, ¿verdad? Y ya con esa la tengo que firmar para... Ya esa harina me va a hacer más para encarrear. Y para poner la ventana. Ya cuando ponga la ventana, tengo que romper la placa para comprar más arena y grama para... Entonces tengo que hacer la escalera. Mi escalera ocupa... A ver, mi ligado. Ocupa un metro y metro es lo que te lleva. No, pero esto... Nada más fuimos a verlo. Apenas. 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 Dejar el agua. Y ya... Y llenen por encima de oliva. Después de que coman. Ya hago el otro limbo. Apenas tiene su chiste esto. Apenas. Ya te apunté Lucerito, ok? Subo las cubetas para arriba y finalizo este libro y voy a hacer el otro libro en la otra página para que compartas en la otra página Estas apuntadas más bien así, chinchero ¿Estás apuntada conmigo? Chinchero, es que me hizo falta el mañanero Tu cara Chinchero Aquí vamos así Ya está apuntada Lucerito Yanile González ya compartió también Estamos apuntando a lo que compartieron realmente Sean honestos y sinceros Vamos a apuntar ¿Quién es? José Ramón A las 5 de la tarde de la Risa de los Estéreos José Ramón Fernández Lo voy a apuntar, ya ya compartió y lo apunté Con eso me haces dos veces, ok? Recuerda, estás apuntado dos veces con eso José Ramón Fernández, ellos se me digan José Ramón Fernández Este es para la rifa de los Estéreos que se va a efectuar a las 5 de la tarde En luces Evolum, ok? Voy a subir la cubeta para arriba y ahorita lo voy a apuntar Poquita voy a comer rico Dejen subo para arriba la cubeta con agua Sean testigos Sean testigos, si yo me caigo y me escalabro o me mato va a quedar sentado aquí Por eso me gusta ser libre porque si me caigo de los colores en Yaico se cayó, se cayó chinchero se cayó Yaico No te caiga No te caiga, no te caiga 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 No te caigas No te caiga No te caiga No te caiga No te caiga Esto es no tener miedo al gobierno corrupto. Gracias por ver el video. A ver si no me caigo. Ya me quedo poquita arena del metro que compré. Se cuaren que tiene un metro. Es toda la que me queda ya. Vamos para arriba. Ahorita más voy a que repose la arena. Con el cemento y el agua. Y me bajo para abajo a comer. Ahorita no voy a batir. Voy a batir en la otra transmisión que voy a hacer. Ahí está. Vamos a poner el celular acá. Para darle procedimiento a esto. Primer paso. Chega con lo que se ve aquí. Vamos a poner esto aquí para traer las cubetas. No se caiga aquí el celular. No te caigas. Se ven los monitos chiquitos. No se caiga aquí el celular. Ahora sí. Vamos a poner el celular acá para reposar. ¿Qué es lo que se va a reposar aquí? Chequen bien. ¿Cómo se reposa aquí la...? Oye, te apunto Juan Rivas. Mientras que compartas. Al tiro. Vamos a que repose. Tiene que reposar esto. Vamos a echar los cubetas. Se acabaron las cubetas como quiera. Voy a llenarlos más. Lo que se va a hacer aquí en esto. Lo que es la arena ya está húmeda. ¿Por qué hemos dicho que la arena se había bajado? Vieron que la tierra antier. Y ayer, bueno, como yo vivo de tarde ya húmeda. Aquí ya no se va a ocupar. Yo siempre ocupaba cuatro cubetas de agua. Cuando estaba completamente seca. Aquí se van a ocupar aproximadamente nada más. Tres cubetas de... Tres cubetas... O... De agua. O dos cubetas y media. Esto ya se van a dar cuenta. Ahorita es con el procedimiento que voy a hacer. Ahorita lo voy a dejar que repose. Yo bajo para abajo para comer. Voy a comer la punta sensibente de lujo. Voy a comer sin fin de lujo. Chido, chido, chido. Y voy a hacer el video en la otra página. Para que se le pediste en la otra página. Platicamos, comemos chido. Y platicamos, ¿ok? En la otra página. Esto es lo que voy a hacer, mamá. Es eso. Chequen bien. Esto es lo que apuntó en la arena. ¿Vale? Esto es lo que va a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que apuntó en la arena. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. esto lo voy a ocupar para poner en la parte de arriba voy a poner lo que es esos bloques que ves aquí son los que voy a poner voy a darle altura a dos y la de bloques para que se una con la casa la casa que está aquí se va a unir con el baño aquí voy a poner un porche citó un pasillo para que se recorra para que recorra para acá basta bueno el tutorial que voy a hacer más de ratito como poner y mañana pasó mañana voy a simbrar como simbrar la la placa va a quedar mamalona vamos para la parte de abajo vamos a apuntar los días para echar un caquito qué onda el agüe hui 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 a ver si a ver si no me caigo si me caigo ya valí a ver si no me caigo bien asegurar aquí aquí las cubetas no voy a meter más no me rompo la chompa a ver chinchero no voy a romper la chompa y que me caiga que chinchero ay 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 conoces un alcalde que haga esto un presidente todos puñetas los presidentes de aquí de matamorra no tengo rivales vas a ver ni lety ni ganado nadie sabe hacer esto puñetillas que está 168 tu mejor opción está vamos a echarle agua en la cubeta ahorita los voy a apuntar para apuntarlos a ustedes es necesario que compartan ahorita no voy a comer para antes antes de comer dejen llena su cubeta vamos para abajo vamos para la parte de abajo para apuntarlos 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 Ah, está mojado el piso No, mira, veinte, es que viene oscuro con los lentes No, no veinte ¿Qué tiene? ¿Por qué hija? ¿Por qué hija que tiene, hija? Bueno, ya estaba en ventas y ya me vio así Ah, es que era una velada, nada más de dos Tenía boleto para dos Sí ¿Y quién es mejor? ¿Qué es tu mejor opción? Sí, la mujer albañila Ajá Chinchero Sí, 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 claro Bueno, ahorita lo que voy a hacer La mujer albañila para la primera dama, voto por ella Ah, chinchero Bueno, ya me voy a transmitir en la página de YekoHP Noticias La original, ¿ok? Voy a hacer gente Bueno, yo fui a ver a mucha gente Sí, es tu página Ah, no, pero ahí está en la página Checa la página de YekoHP Noticias Todo un poco, la que dice YekoHP ¿Por? La dice, déjate lo pongo Ok, ahí no fue el libro El libro fue en esa página El libro fue en esa página El libro fue en esa página El libro fue en la página de YekoHP Bueno, tienes que no ver en aquí No, esa es la página donde la transmite ayer Lo de la feria Bastante gente ahí que había, Chewana Como una, doscientos Mira, una Chewana, que ahora se conecta más gente Mira Ahí había mucha gente Ese fue el libro Bueno, me voy a expir con mi lema Juntos Unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Habiendo hecho No tengo rivales Para estas elecciones Ni Leti Salazar Ni Partido Naranja Ni Partido Verde Ni Morena San Puñeta lo de Morena ¿Por qué motivo? Porque no hacen lo que yo hago Yo soy dispuesto a dar la vida Mientras ellos se esconden bajo la falda De su madre Porque tienen miedo Ay, tengo miedo Que me maten Pues vuelen de miedosos Den la vida por la gente Si realmente los aman Si no los aman Pues Lúquen con dinero del pueblo Ojetes Adiós Adiós